En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Siliente y sutil entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable Soy tan buen mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Total y pleno, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Silento y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Y ahora vives tú Número Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabarás No me acusas por favor Esto es algo que odio a ser No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará No te dejaré de amar Aunque te extrañe No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar No volveré No volveré No buscarás jamás No volveré No me buscarás jamás No me buscarás que amar Tal vez sea mejor para los dos Arriba las tóxicas Con un amigo pa' cari Pero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste a sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Y no te imaginas Y a la crema te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mate Y puro grupo firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innumbre Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sepa recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karine León Y grupo firme nomás A las cocas De mi Mejor cerrar los ojos Cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones De mi Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste De siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje que este amor Por ti no me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matisse Su compa Karim León Yay Y el que traiga ganas De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje que este amor Por ti no me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieras tú Pero si desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mil Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismal Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¡Suscríbete al canal! Este es el día Más triste de mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará Tú me acusas por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré No te dejaré de amar Como me duele Terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos Para los dos Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies Hoy el peor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tú El tóxico El innombrable Una pesadero Cada día Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León Y grupo firme nomás A las cocas Debi Mejor cerrar los ojos Cuando tú pasaste Y abrirlos La primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Debi Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de habernos sabido Y de habernos sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor Pa' Karim León Y de habernos sabido Y de habernos sabido Y de habernos sabido Y de habernos sabido Que busque Que busque otro camino Si a mí me hubieran Y de habernos sabido No estaría sufriendo Y de habernos sabido Que el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Arriba las tóxicas Por no mi cuerpo a Karim Pero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y no te imaginas Y alacrante echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por la grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Hierba mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque Me vas a aborrecer porque Te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que alacrante echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mates Tu compa Karine León y grupo firme ahí nomás A las cocas